Mis intentos fallidos Esto es el primer error Estaba colando con un pedazo de cartón Y no era exactamente un colado Era un arco de tabiques Y ustedes lo pueden ver Precisamente la barda que está a la izquierda Es la barda que acabo de romper Para que la puerta quedara Jamás me imaginé en ese momento Que un día iba a estar rompiendo Porque se me caía una y otra vez Esa pequeña mocheta Vi que no me sirvió Después hice otro intento Con una tabla Nunca lo había hecho esto Si se fijan a la izquierda Todavía no está La ventana de arco Que hice posteriormente En esta ocasión Estaba utilizando toda mi inteligencia A su máxima potencia O creatividad Pocos recursos Las manos Guantes No cuchara Una tabla Una tabla Que quedó sin querer O la corté Unos tabiques Unos pedazos de lo que sea Con tal de dar la curvatura necesaria Ahí estaba yo Sufriendo Pensando que se iba a caer otra vez Una y otra vez Se me estaba cayendo Fueron Tres veces O cuatro Empecé a grabarlo Porque pensé Que ya iba a poder En el primer intento Que se ve en el video No fue posible Aunque el primer intento Que vimos en el video Ya era el tercero Este ya era el cuarto intento No estaba seguro Si se iba a poder o no Simplemente estaba siguiendo Mi creatividad Si vemos precisamente A mis espaldas Se encuentra el cuarto Que estoy enyesando Así fue esta aventura De empezar a Construir A mano Como les dije Este castillo Si vemos abajo De este block A la izquierda Hay un gran castillo También Intermedio Porque este gran castillo Porque decidí meterle En toda la línea media Una línea fuerte Que atravesara Todo el castillo Y así lo hice Por eso ahora En las figuras Que vemos Quedó una protuberancia Enorme Pero bueno A final de cuentas Las reglas Ya sean de madera O de metal Son las que nos están ayudando Aquí no Aquí fue solamente Las manos El cálculo Solo el cálculo Visual Las manos Muy importante Los guantes El miedo A que se me cayera Otra vez Pero cuando iba pasando El tiempo Me fui dando cuenta De que Posiblemente El éxito Estaba tocando A mi puerta Es decir A esta puerta Lo hice con toda Mi intención De que quedara bien Precisamente Recordé por ahí Entre mis recuerdos Obscuros Que alguien Puso una tabla Y sobre la tabla Hizo la figura De pedazos de tabique O piedra O lo que sea Cada minuto que pasaba Era una señal De que ya no se iba a caer Y ahora lo corroboramos Porque aquí está Ustedes lo ven Es lo que estoy Enlizando Precisamente Esta es la entrada ¿Cuándo fue esto? Creo que fue Aproximadamente Hace dos años Porque esos pocos Recursos Que fui aplicando Me iban dando Un pequeño tiempo Nada más Disponible Y aquí lo vi Y aquí lo veo Ya terminado Así Como una casa de lodo Parece una casa de lodo Tal vez es una casa de lodo Como cuando la hacía Cuando estaba chico Esto es precisamente Lo que acabo de emplastar Bueno De enyesar Creo que así es De la descripción Correcta Aquí lo enyesé Esto es lo que estoy enyesando Esto es La puerta Precisamente El marco Aquí todavía faltaba Bastante Aquí fue donde puse Las ventanas de aluminio Todo esto Ha sido una gran aventura Pero Me han acompañado Mis plantas Mis uvas Ya tiene dos años Esta uva Bueno pues Al final de cuentas Ahí quedó Ya nos falta Echar la cadena encima Le falta su cadena Aquí arriba Y listo Bueno pues Hasta ahora Ya se concluyó Este cuarto Lo único que faltaría Ahí está esa bar también Ahí ya estaba a la mitad Ahorita ya se hizo Completa Ahí era apenas Llevaba la mitad Pero pues Y nada Me fui con la pared Me fui yendo Hasta que llegué A esta parte Pero este Este castillo Este cuarto Esta pared Tiene su historia Mira Ahora si está entera Hasta arriba Y arriba Se le pone la cadena Todo esto Lleva una cadena Hasta ahí Lleva otra cadena Cierra la ventana A la tarde Dos de cincuenta Ya lo es más fácil Porque ya no lleva la ventana Bueno Ya se va a meter el sol Tiene que cerrar Y bueno Esta parte de aquí También tiene su historia Por fuera Y se las voy a poner ahorita Este castillo También está Cuando lo colé a mano Allá afuera También está en el YouTube Se las voy a poner Bueno Vamos a ver si ya se ventajó más Ahí está ese cuadrito Pero le puse Una regla Cuidado con esa regla Es muy importante Y ya nos falta ese cachito Para terminarlo Está fresco todavía Esto Bueno Tal vez una media hora Ya esté Este pedacito que falta Ok Ahí estamos en contacto Bueno Ahí llevo esto Ahora si Voy a hacer un poco más De ventaja Voy para abajo Voy para abajo Y va esto De lejos se puede ver Un poco mejor Tal vez se aprecie más Ahí va Así va Así va esta cosa Gracias a Dios Ya hasta aquí voy todavía Bueno Seguimos en contacto Empezamos con este pedacito La regla Importante Bueno Aquí va a llevar Un tipo de De bajo relieve Va a ser como para poner un marco ahí O un adorno De tal vez Algo No sé Alguna pintura Rupestre Surrealista O de la naturaleza Así que bueno Aquí vamos en este pedazo Llevamos dos horas Y ya Lleva esto Bueno Vamos a ver Que sucede Y que seguir así Adelante Bueno De un poco más cerca Así es Aquí está este finito Este es Una regla Esta es muy importante La regla Y hay dos reglas Y esta y esta otra Pero cualquiera De las dos Es buena Lo que importa es No hice el prudente Ahorita le pusimos Una regla Y así va a seguir siendo Vamos a ver que pase Bueno pues así Va quedando O así quedó Este enjarre De la pared Para poder poner la puerta Pero pues de una vez Me fui con la pared Me fui yendo Hasta que llegué a esta parte Pero este Este castillo Este cuarto Esta pared Tiene su historia Esta parte De aquí También tiene su historia Por fuera Y se las voy a poner Ahorita Este castillo También está Cuando lo colé a mano Allá afuera También está en YouTube Se los voy a poner También cuando hice Cuando hice esta barra Por fuera Aquí se va a ver Estos dos Nos vamos a regresar Al pasado Para ver como estaba Hace dos años Esto Esta parte de aquí Estaba Así Ahora te la van a ver Y este cuarto También Así como lo ven Les voy a poner Nos vamos a ir al pasado Al pasado Vámonos Ya Vámonos Vámonos Vámonos